¿Se van a cancelar los partidos o no se van a cancelar los partidos? Gracias, Conexión GT, por invitarme nuevamente a su programa. En el Tribunal Supremo Electoral están más perdidos que los hijos de la llorona. Uno va y pregunta y no dicen nada. Se tiran la chihuahua entre el director del registro, un magistrado, al otro, al otro, al otro y al otro, y no responden nada. Les puedo prever de que por lo menos este año no va a ser cancelado ningún partido político. Es imposible que lo haga. Las presiones de los diputados contra la gente del Tribunal Supremo Electoral son muy grandes. Si cancelan un partido político, los partidos se quedarían sin bancada y sin diputados. Y la gente, pongamos el ejemplo de la UCN, que son 12 diputados, no se van a querer quedar sin las prebendas que les da pertenecer a algún partido. Un miembro en la junta directiva, las presidencias de las comisiones, su jefatura de bancada y todo lo que conlleva esto en la parte económica. O sea, que no lo va a dejar la UCN, no va a dejar eso. Está negociando fuertemente. Pero la desventaja de la UCN es que no tiene un negociador que dé la cara. En contraparte con la gente de la UNE. La gente de la UNE tiene una negociadora de primera línea, una frontrunner, un líder nacional como el doña Sandra, que ella es la que está viendo que no le cancelen el partido, porque pertería todo lo que ha invertido y todo lo que ha hecho. Doña Sandra no va a dejar que cierren el partido, por lo menos este año. Yo creo que ella es tan capaz que no va a dejar que cierren este partido. La gente del PAN con el licenciado Conde, pues está haciendo su lucha también. Ellos ya tienen sus amparos presentados y recibidos y están entrampados. La línea de cierre de partidos políticos sería primero cerrar el PAN, luego cerrar la UCN y luego sería cerrar la UNE, si lo van haciendo según las formas en que han ido cancelando los partidos. Pero también tenemos partidos en vías de cierre como los de Creo, que están igual en las mismas, no quieren que los cierren, están peleando con garras y todo, patadas y empujones para que no cierren al partido. Y ellos tienen operadores políticos que los pueden hacer. Yo no preveo que vayan a cerrar los partidos políticos a muy corto plazo. Es muy, muy difícil. Y aparte de eso, es que no se ponen de acuerdo las gentes del Tribunal Supremo Electoral, porque primero no son políticos los que dirigen el Tribunal Supremo Electoral. Son abogados de mucho renombre y muchísimo prestigio, pero que en política están realmente en pañales. Ahora, dice un refrán que si usted pone tres abogados chapines, va a encontrar cinco opiniones. Y eso está pasando en el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, hablemos de la política ya en víspera de las elecciones presidenciales. Caramba, dos años de la convocatoria, porque dentro de dos años ya vamos a estar en cimite a la convocatoria. La convocatoria va a ser como el 20 o el 30 de enero, dentro de dos años. O sea, que estamos solo con dos años y arrancamos campaña. Pero ya las campañas ya arrancaron. Ilegalmente sí. Hay unas que son muy exitosas, como el elefantito que está enmarcada entre todos los parámetros de ley. La gente, el elefante, está haciendo la cosa muy bien hecha. El elefante promueve la figura de quién? De licenciado Hugo Peña. De Hugo Peña. Tenemos también a Edmond Mulet. Es otro tipazo. Edmond Mulet, pero está en formación de su partido político cabal. No les sabría decir el proceso de formación de este partido, porque tienen el problema del nombre que pertenece a otra persona. Pero tienen el gran empuje de Edmond, que su nombre arrastra. Pero la parte organizativa y de trabajo no la veo yo muy clara. Ahora, el elefante. Dicen que el elefante está bien, pero ya es partido político. Está en comité por formación de partido político. O sea, todavía están recaudando firmas. Están en la calle de la amargura, tanto Cabal como los elefantes. Están empezando a hacer organizaciones departamentales para poder hacer su primera asamblea nacional. O sea que les va a llevar, si bien les va, seis, siete meses para hacerlo. La primera asamblea nacional y van a tener un año para trabajar como partido político. Bueno, por otro lado, tenemos candidaturas que se están afianzando con una generación de opinión constante, como digamos la del señor Manuel Villacorta. Don Manuel es un excelente candidato, excelente persona, muy, muy inteligente. Podría ser un excelente presidente de la república, pero no tiene vehículo que lo lleve a la elección. El problema con Don Manuel es su falta de vehículo. No tiene de dónde agarrarse. No tiene de dónde agarrarse, está Sonto. Pero no solo él, está el Chinochea, Sonto. Está Danilo Roca, Sonto. Están trabajando y quieren ser y ahí van. Roberto Arzú. Roberto Arzú, Sonto. El Freddy, que era el candidato de todos, Sonto también. Luis Velázquez, Sonto. O sea que hay candidatos que ya conocemos sin partido. Y hay otras personas que no sabemos su procedencia política que también ya están sacando la cabeza y diciendo yo quiero, por aquí voy. O sea, en la UCN se menciona a Jorge Pasarelli como candidato presidencial. Bueno, ya se está promoviendo y yo creo que no van a llegar a las elecciones, pero como va la cosa, de repente participan. Sí, también está, por ejemplo, Neto Brand. ¿Qué me dice Neto Brand? Ah, es un tipazo. A usted todo le caen bien. Ah, Neto Brand para mí es mi preferido. ¿Por qué? Ah, me cae re bien ese señor. No lo conozco en persona, nunca he hablado con él, jamás lo hizo, pero es una imagen mediática fabulosa. Bueno, en eso sí vamos a descendir, mi querido Sidney, porque aunque mediáticamente tenga un hombre un gran impacto. Es que estamos hablando de otra cosa. Sí. Ese señor nunca va a ser presidente. No, yo espero que no. Yo sí espero que no, porque ya no podemos seguir con la improvisación. No, 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 tenemos que tener un estadista en la presidencia. Tenemos que tener un estadista en la presidencia. Cuando dijimos Guatemala nunca puede estar peor. ¿Apariciones Obran? Bueno, mire cómo estamos. Yo creo que después de Jimmy no iba a pasar nada. Y después de Jimmy ya topamos fondos. Resulta que no. Tenía dos dobles sótanos, tomamos dos sótanos. Pero fíjense que interesante, te quiero contar una cosa sobre Jimmy Morales. Los índices macroeconómicos de ejecución presupuestaria, y aunque sí el hombre tenía su visión ideológica orientada hacia un lado, pues a nivel de ejecución presupuestaria no fue tan grave. Ah, sí le van a echar penca por el paso, ¿cómo se llama? El de Chimaltenango, el... Ah, el fracaso ese del... Pero ustedes saben una cosa, amigos televidentes, que ese tema de Chimaltenango, el desvío de Chimaltenango, no es una cosa que se originó en el gobierno de Jimmy Morales. Él ahí llegó a terminar, pero eso viene del tiempo de Colón. Así que ahora, hablemos de alianzas. ¿Qué alianzas se ven? Además de la estatal, que tiene ahí legislativas. Pues con el Estado no hay alianzas, sino que hay compra de voluntades. Realmente es muy diferente una alianza política a la compra de una voluntad. Vos votás por mí y yo traigo tu contratito. Vos votás por mí y te doy una carreterita. Votás por nosotros y te hago tu aeropuerto. Bien chilero. Ah, sí, como el que hay en Guetenango, ¿no? Ah, como el de Guetenango, que quedó precioso. Quedó precioso. Lindo la repuerto. Casualmente, la diputada es de UCN. Pues yo no la conozco a ella, nunca la he visto. A pesar de que yo fui mucho tiempo de la UCN, yo no conozco a esa señora en persona, ni a la señora de Zacapa, tampoco nunca las he visto. Casi todos los diputados actuales de la UCN no los conozco. No puedo decir de ella. Ahora, hay alianzas que sí ya se estén vislumbrando. Por ejemplo, se habla de una alianza para apoyar la candidatura presidencial de Edmond Mulet entre el partido Creo y la organización de Cabal. Primero que Cabal llegue a partido y que a Creo no lo suspendan, no lo anulen. Porque Creo, como la UCN, como la UNE, como PAN, como otros Podemos y Bien y otro montón, no pueden tener candidato porque están suspendidos legalmente en el registro de ciudadanos. Para ser candidato tiene que ser uno... O sea, Creo está suspendido. Sí, 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 ya tiene proceso de cancelación. Salió en el periódico de hoy. Y para que una persona sea candidato a elección popular tiene que ser electo en una asamblea partidaria. Para que exista una asamblea partidaria tiene que haber órganos permanentes legalmente inscritos. Y para estar legalmente inscrito, el partido tiene que estar activo. No puede estar suspendido. Y como estos están suspendidos, ¿cuál? Caso que no afecta a la UNE, que sí está activa. No, la UNE está suspendida también en proceso de cancelación. En proceso de cancelación, pero sí sus asambleas. Están suspendidos. ¿Y cuál fue el lío aquel de las asambleas? Pues es que a la gente se tiraron las asambleas y se pasaron por el arco del triunfo por las opiniones del Tribunal Supremo Electoral. Esas asambleas no pueden ser autorizadas. Porque para que sean autorizadas deben tener la presencia de un delegado del Tribunal Supremo Electoral. Así es. Y no lo van a mandar. Y no lo van a mandar. Entonces, o sea que estos partidos tengan candidatos, está... Ahorita podríamos decir, podríamos decir para la alegría de Don Neto que el único que está caminando es todos. Pero también tiene proceso, ¿no? No, todos están bien. Hicieron su asamblea y ahí van y caminan y todo. Y va a salir, vamos a votar por Iron Brand. Iron Brand. Ustedes de repente nos brinca otra vez Radford con fuerza o nos brinca otro partido que... Radford está trabajando, sí, con Fuerza Guatemala. Que ya es otro comité, pues lo tuvimos acá. Pero es un partido político ya. Ya es un partido político, es Fuerza Guatemala que lo cancelaron porque ya van bastante adelantados. Vamos a ver otro tema acá de los candidatos presidenciales, ¿no? Podemos. ¿Qué pasó con Podemos? Este proceso de cancelación. También. Tienen problemas serios entre ellos y yo creo que podrían llegar a ser algo. Podrían ser algo. Ahora, si se habla de una candidatura ahí en Podemos, ¿será que recupera su posición Roberto Arzú? No creo. Ahí ya se hundieron todos los barcos de reconciliación. Roberto tendrá que buscar un nuevo... O hacer un partido. Ya no se puede. Ya no se puede. Ya no se puede. En partidos políticos ya no se puede hacer. Ahora, vemos que tuvimos una participación muy grande y muy eficiente de parte de la izquierda en Guatemala con el MLP, con Winack y todo. ¿Se vislumbra en el futuro una posible alianza de la izquierda? No. Eso no se puede. No se da. No se da. Sin ofender a nadie y sin... Muchos caciques. Sin ofender a ninguna persona. Voy a hacer un refrán que decía... Mi abuelita decía... Muchos indios y pocos jefes. Y aquí es al revés. Todos son jefes y no hay indios. Aquí hay... Todos son líderes nacionales en la izquierda. Todos. Y no hay base. Y los pleitos entre ellos son impresionantes. No, base sí hay, Sidney. ¿Base sí hay? Base sí hay, porque ahí está el MLP con 500 mil votos. Está Winack, que nunca había tenido una votación tan grande, pero interesante que un partido de extracción... De una extracción puramente de pueblos originarios ponga un candidato... Como Villacorta. Como Villacorta. De izquierda. Entonces ahí es muy difícil que se alíen entre ellos porque los intereses son muchos, los cegos son muy grandes. Sí, todos fueron comandantes, ¿no? Todos ahí, todos son comandantes o dicen que fueron o que dicen que pelearon o dicen que estuvieron y la firma de la paz no se da si yo no hubiera estado ahí sentado. Es muy difícil. La gente de izquierda es muy, muy difícil. Pero si se diera una alianza de izquierda progresista... Nos dan en la torre. Nos dan en la torre, perfecto. No, les dan en la torre a los que quieren llegar a la torre. Porque las alianzas de derecha tampoco se van a bajar. Tampoco se dan más. Ay, no, qué esperanza. Ahí son peores. Ahí sí, sí, todos son jefes. Ahí todos son jefes. Y lo que andan haciendo es queriendo comprar partidos y voluntades. Comprando fichitas electoral. Tenemos varios partidos que están en formación. Hay una cantidad de partidos de partido de Velázquez. Yo he tenido tres llamadas en los últimos 15 días de personajes políticos que me dicen no sabes de la ficha de algún partido que está en venta. Es que tengo un mi amigo que quiere ser candidato. ¿Y el candidato es él? A veces no. A veces es gente que está haciendo a ver si consigo algo y me echo unos 20 mil pesos entre la bolsa. Porque vienen y dicen ah, yo te consigo la ficha pero dame 50 mil pesos. Son puras babosas. Y vienen partiditos Mickey Mouse, Piu Pidi Pau que dicen yo le vendo la ficha pero quiero un millón de quetzales y quiero el primer lugar del Estado Nacional y el primer lugar de no sé qué. Entonces la gente se sale de la realidad, ¿verdad? Sí, y se...